¡Hey! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Desde el micrófono les habla Megatrash360, más conocido como operator. Y sean bienvenidos a Donkey Kong Country 2, Diddy's Kong Quest. Muy bien. En el capítulo pasado, nos terminamos el nivel de lava de este mundo. Esperen, dejen acomodarme. Ya. En el capítulo pasado, nos terminamos el nivel de lava de este mundo. Y llegamos a la última etapa de este mundo, valga la redundancia, que se llama Animals Antics. Muy bien. Esta etapa es difícil, complicada, y ya verán por qué. Van a haber muchos feis y lo más seguro es que mueran mucho. Así que, paciencia por favor. ¡Así que vamos ahí! Sí, el nombre lo decía. ¡Ocupamos a todos los animales y ponen a prueba todas nuestras habilidades en Donkey Kong! ¡Tum, tum! ¡Yajo! Mueran. Sí, el primero es Rambi. ¡Tut! ¡Tut, tut, tut, tut! ¡Tun, turun, tun, 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 tun! Estuvo bueno que hicieran eso. De hecho, ya van a ver, ¿ven? Ya pasé la parte de Rambi. ¡Oh, etapas de hielo! ¡Como el azodio! ¡Puto! A ver, me había olvidado de eso. ¡Puta! ¡Ah! ¡Puto cariñancho! ¡Hijo de la! ¡A ver! ¡Ah! ¡Puta mierda! ¡Me respalo! ¡Ah! No me acuerdo si podía... No, creo que no puedo saltar por esas balas. Difícil, difícil. Muy bien, aquí está el tarro. Por si vienen con un solo mono. Ya saben. ¡Tum, tum, tum! Aunque con Rambi no es muy difícil porque pueden aplicar modo speedrun sin miedo. De que pueden saltar por todo lo que hay. ¡Oh! No, no apliquen tanto modo speedrun como yo lo hago. Háganlo un poco más con... ¡No sé, buen! Háganlo mejor. ¡Ah, ya! Muy bien. A ver. Ahí. Muere. Bien. Y ahora ocupamos a en guardia. ¡Pin! Excelente. Muere. Por acá abajo hay un secretillo. Así es. El signo de Rare World. O no me acuerdo. ¿Es el signo de Rare World? Sí, es el signo de Rare World. Ellos de plátanos. Y aquí está la O. Anda a saber tú por qué lo hicieron. Rare World, programadores de mierda. ¡Tururururú! ¡Ostres Kamikaze! ¿Acá no hay nada? Bien, lo pasé muy bien ¡Puta madre! ¡Puta madre! Los veo ahí Muy bien, aquí estoy de vuelta Ahora vamos a avanzar con más pilerito Ok... ¡No! ¡Arriba! ¡Bien! Ya... Ahí... Ahí... Plátanos... ¡Oh, estos monos los odio! ¡Uy! ¡Oh, qué...! ¿De dónde salió ese weón? ¡Oh, no lo vi! ¡Ah, ahí los veo! Bueno, ya volví y maté a esos peces molestos Eran tres Los dos que vieron y uno que vi acá Ya... Y... Creo que ya estamos terminando esto A ver, vamos por aquí... ¡Uy! ¡Puta! Ya... Sí, ya terminamos con el guardia Por fin... Por fin... ¡Ay! ¡Ahora la arañita! ¡Uh! Por lo menos esta me gusta más Sí, ahí está el checkpoint ¡YAHO! ¡CHECKPOINT! ¡YAHO! ¡CHECKPOINT! ¡YAHO! ¡CHECKPOINT! ¡MUERAN! ¡YAHO! A ver... No me acuerdo nada de esto así que... Y tampoco he practicado así que... Ustedes entenderán lo complicado que es esto para mí A ver, creo que aquí me puedo quedar... Sí, me puedo quedar aquí... A ver... ¡Uy! ¡Uy! No, no te mueves tanto... ¡Tun, tun, 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 tun! Espérame un poco... Disculpen... Interrupciones de la vida real... Que... Me caga que me molesten... A ver... Aquí... Y acá... ¡Oh! ¡Oh! ¡Lag! ¡Lag! No, no me ataques lag ahora... Y los patas de cumbia me atacan también junto con el lag... ¡El mundo está contra mí! ¡AH! ¡NO! Oh, ya... A ver... Ahí abajo hay una moneda... Voy a intentar sacarla... Bien... ¡AH! ¡NO! Verdad que ahora empiezan a salir abejas... No, esto me cuesta mucho... No... Puta... ¡AH! Tíralo bien... Puta... Mueren abejas... Mueren abejas... Mueren abejas... Mueren abejas... ¡Oh! ¿Dónde están las abejas? Tengo miedo... ¡Oh! Muere... Creo que llegamos... Bien... Acá arriba... Si no me equivoco... Está el bonus... Así que... Si... Por aquí está... Ahí está el bonus... Piri Detroit Team... Oh... Si... A ver... Puta... Menos mal que no me tiró arriba... El tiro... Tengo que la otra vez... Ya... Vamos de nuevo... Qué mierda weón... A ver... Puta... Pero qué mierda... ¿Por qué se va para adelante? Bugs... Ya... De nuevo... Ya... Ya... A ver... Ya... Puta... Camina muy rápido esto... A ver... A ver... Acá... Puta... Más allá mejor... A ver... Acá... Y ahora con Squawks... Puta pero... ¡Sube! A ver si ya tengo que tener tiempo para... Para transformarme ahí arriba... Porque yo me acuerdo de este bonus... A ver... Puta pero... ¿Cuál culiao dobla weón? Vean tengo que tener tiempo para transformarme encima... Y justo... Ay... Puto control... No me sirve para jugar este juego de controles con análogo... Y ahora nos ponen a prueba con esto... ¡Espinas! Ay si... Uno de mis grandes temores con kamikazes... Bien... Ya... Hay más... Yo sé que hay más... A ver... Acá... Aquí... Ay recuerdo esto con odio... Ay a ver... ¡Oh! Y Squawks... Si... Ahora nos ponen a... Ahora con Squawks... Si... Vas a viento... Ok... El viento no... No me tira tan fuerte como yo me acordaba... No... Ya... No... No... Cuidado... Pasa... Puta madre... Ella... No... Puta... Ya... Viento cuya... Los veo ahí... Ok... Estoy de vuelta aquí donde morí... Ay... Sigamos... A ver... Ah... La N no la quiero... No voy a arriesgarme por... Letras... Acá que hay... Plátanos... Ah... Total... Bueno... Estoy seguro que no hay bonus porque yo ya lo... Saqué... Y... Puta madre... El mono... Puta... Y lo perdí al tiro... Genial... Conchela... Puta... Puta madre... No... Ah... Ah... Esta parte me va a demorar mucho... Ok... Aquí estoy de vuelta... Sigamos... Disculpen si no hablo... Puta... Madre... No... Ah... Los veo... Y seguimos... Ya... Cuidado... Cuidado... Puta... Ya... 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 Llegué a otro lado... Oh... Por fin... Ay... Dame un minuto... No creo que me quede mucho tiempo... A ver... Ahora... Ahora... Y tengo a este puro mono... A ver... Saltamos... 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 Si es el mono que... Menos me gusta... Uy... Yo pensé que venía directo para acá... A ver... Como esto... Ya... Puta... Estoy nervioso... Tuncha de la madre... Ay... Los veo... Listo... Llegué... Esa abeja era la última que faltaba para pasar... Pero se me olvidó de pausar... Disculpen... Pero es la última... Así que no se preocupen... No es... No es muy difícil... Sigamos... Y ahora hay que tener cuidado porque... Incluso... Hasta aquí... Hay que tener cuidado porque esa abeja nos puede matar... Miren... Hasta acá nos ponen a prueba... Terminamos rápido... Oh... Jesús... No se imaginan... Cuanto tiempo... Invertido en esta maldita tapa... Ya... Pero la pasamos... Ya... La pasamos... La pasamos... La pasamos... Y ahora... Abre el hocico... Siiii... Lo que todos están esperando... Crocodile Carter... Así es señores... Aquí es... Nuestra... Última batalla épica contra King Rule... Así es... Spoiler... Ahí está King Rule... Esperando en ese volcán... Para... Que le patiemos el trasero... Ja... Así es señores... Estamos listos para la batalla... Pero... Lo veremos en el próximo capítulo... Que será... Yo... Espero que sea el último de Donkey Kong... Ya se está terminando este Let's Play... Muchas gracias a todos por ver este capítulo... Recuerden comentar, suscribirse... Y calificar este vídeo... Y yo lo veo en el próximo capítulo de... Donkey Kong Country 2... Diddy's Kong Quest... Donde nos enfrentaremos a King Rule... Por última vez en este juego... Así es... Así que... Muchas gracias por ver... Y desde aquí yo les digo... Si yo le de...